¡Suscríbete al canal! 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 esta es de diferentes pulgadas, dos y media, una y tres cuartos y las lineas ya son las lanzas, las lanzas nos las acoplamos acá ya tenemos como la canina la abrimos y la cerramos y acá le da el regulas, el chorro, si salís directo lluvia o hacemos un cone de protección para que el fuego no nos queme, o la temperatura no nos queme ¿cuántos metros tienen más o menos? se van acoplando, las más largas son de 37 metros las mayores son todas del mismo árbol ¿y se pueden acoplar varias o hay ciertos límites? estas son para acoplar muchas, esta ya viene directamente, esto se llama devanadera viene directamente conectada al camión ¿y es como más rápido? es para eso, es un ataque rápido, vos cuando te vas acá, trabajar con agua te vas a bajar con esta entonces si vos ves que necesitas más línea, bajar más esa porque trabaja esta y hacerme una línea de seguridad esta bien, bueno, este entonces es un vehículo de rescate para los que hay accidentes en ruta o en la ciudad también perfecto bien, ahora podríamos ir a ver el otro vehículo que es el de los incendios forestales, cierto? claro, el que esta acá claro, ese vehículo por ejemplo tiene más cantidad de agua 3.000 litros 3.000 litros, claro, tiene el doble que aquel exactamente ¿de donde viene el camión este? puede ser que es de afuera, cierto? es de afuera, de Francia de la última adquisición que se hizo que bonito que esta, y que pedazo de rueda también este es el que es todo terreno digamos no, este es 4x4 4x4 a ver, vamos a visitar por dentro es altísimo miren el tamaño de esto bueno, veo que atrás claro, esto ya esta preparado con los tubos de oxigeno es porque si hay interfase si, inciendio y campo, encierto en forestal y hay interfase tenemos que poner nuestros equipos nosotros para poder ingresar a la casa si está quemando o a la gente en la casa tenemos que tener estos equipos ¿cuanto dura la carga del oxigeno en un tubo de esos? tiene casi media hora o una hora todo depende de cada uno el movimiento y la adrenalina si no, lo puede consumir rapidísimo exactamente y es como en todos los otros móviles y que no te de tiempo de salir si te agrega el oxigeno también en realidad se entran de a dos uno que entra uno solo pero no sabe que va a pasar claro, no sabe si vuelve a salir y esto como en todos los otros móviles, cada uno tiene un rol acá también si el que va a usar la motobomba o el que va a ingresar a la casa si es interfase este o las líneas y todas estas cosas ¿que tiene el instrumental este? es para acoplar la bomba se aprieta este botón y si tenemos un malacate para sacar un auto para arrastrar algo tenemos este control del malacate se maneja de acá acelerar, salir exactamente acá ves los bomberos entonces trabajan y ellos las enseño si recoger o tirar vamos a ver entonces el costado a ver que herramientas tiene exactamente bien y acá tenemos lo que es el instrumental y las herramientas justamente para dirigir el campo tenemos todo lo que es línea y acoples las lanzas también son motobombas si llega un lugar un río o algo nosotros lo equipamos y revestecemos el vehículo tenemos una grande y una chiquita claro este es el chicote no se si lo has visto ese es para apagar los incendios a mano o no? exacto para hacer la guardia de ceniza que se llama o se forma un equipo el que lleva el chicote el otro que va con la mochila va bajando la temperatura el otro va chicoteando y de atrás va otro que va sacando lo quemado y no lo quemado para que no siga el incendio claro que normalmente los incendios bueno acá cuando son las sierras se hace como un cordón o sea va siempre hay como un contorno que hay que ir apagando una línea que va al fuego se va apagando si yo soy el motorista tengo la llave general que la abro y ya tengo agua en el equipo depende de lo que vayamos a usar se va abriendo las llaves claro y acá nos marca también el nivel del agua esta lucecita verde amarilla roja lleno lleno y vacío ¿y esto es? depende de lo que vayas a trabajar vos lo programas porque tiene el espumígeno ah por eso claro acá uno le pone la cantidad de espuma que quiere y eso si hay un vehiculo de dos vueltas que derrame combustible supongamos claro y acá es como que tiene las conjugaciones exactamente lo que es líquido aquí es nafta o es un vehículo o es una goma claro la famosa hacha y esta es la otra línea es una de la panadera también entiendes? aquí abre ah mira mira ahí se tira y sale y ya la tenes la línea de este lado acá claro y la detraga de acá y ya tiene el y sale para poder salir claro esta todo pensado al detalle para que sea lo más práctico y rápido posible porque acá cada segundo cuenta y cada mole tiene su diánsito de agua tiene motosierra porque pone sal si hay un árbol quemado tenemos que sí cortarlo para extinguirlos y todo eso para que no siga quemando oce ok? tiene motosierra y y cada vez tiene sus herramientas claro este móvil está a cargo mío supongamos yo sé que todo lo que tiene quien le falte o no le falte se le avisa al encargado de la guardia claro el problema que tiene tenemos que tener un agente que hace mantenimiento entonces che el móvil tiene tan problema entonces el que hace el mantenimiento se encarga de eso bien bueno si les parece podríamos ver un poquito como es el equipamiento de los bomberos ¿cierto? como es la vestimenta el casco y bueno tengo entendido que pesa bastante bueno acá Hugo me trajo a lo que es el depósito de los uniformes y bueno la verdad que miren son un montón acá me contaban que son 80 bomberos en esta zona todos los uniformes listos y lo que me llama la atención es la diferencia de color veo que hay algunos amarillos otros negros no sé si hay algún otro color más no o naranja que es un tipo de una caquita del agua ah bien perfecto la diferencia son los colores los cascos ajá los cascos son los blancos son oficiales ajá los rojos son de los suboficiales sí y los amarillos son de bomberos ah bien que tengamos menos nosotros siempre explicamos los que cuando viene el colegio que éste se debe de ser la directora claro la maestra los amarillos los alumnos el jefe y ahí primero el jefe y ahí va todos los oficiales todos los suboficiales y todos los bomberos bien la chavita la chavita es la misma la amarilla y la negra o hay alguna diferencia no no esta es forestal cuando hay incendio en campo ajá este equipo es pesado se usa para que se queme una casa para ingresar ah claro se ve que es bastante es gruesísimo para que adentro la temperatura no nos lastime claro se puede trabajar y en el campo claro y este es en el campo también el mismo trabajo tiene sonimifugas claro no quiere decir que vamos a entrar al fuego y no lo vamos a quemar sino que nos resiste la temperatura podemos trabajar resistiendo la temperatura claro además ustedes con esta están en un lugar cerrado donde la temperatura se concentra más que acá a lo mejor se concentra más que está en la isla Libia y además con esta van a estar más horas claro y los cascos son diferentes para que sea un incendio o un accidente salimos con este casco que es más reforzado claro y si vamos en el campo salimos con este casco que es más iránico si no el trabajo incluso hasta tiene la entrada y todo exactamente y las gafas para los incendios claro exactamente tenemos este equipamos el campo ya estamos armados con este claro ya estamos preparados tenemos que ponerle saque de tiza y salimos claro si es un incendio o un accidente nos equipamos con este ya tienes acá si nos lo venimos nos calzamos subimos y salimos ya equipándonos claro vamos a hacer la primera prueba del uniforme a ver como va te saco las zapatillas suena la silena no? saco las zapatillas vengo acá te pones ahí esa te subís el pantalón te subís ya me estoy muriendo del tamaño de esto esto está pensado para que sea lo más rápido posible exactamente paqueta que parece una parece una concha de ruedas o que es? bueno el esto acá bien esto me dice que va saliendo el móvil o lo vas haciendo dentro del móvil te pones un mounti que le decís para vosotros ajá este es esta claro te pones que te cubre la así que te cubre ahí hasta el lado hasta ahí vienes? con un campo faltarían todavía los guantes ahí? hay que estar con todo esto puesto no? todavía falta el equipo y horas y horas y calor y esto cuando le suban el equipo de humedecis a los tubos de oxígeno de aire exactamente hay que estar y más calor que tiene que estar surgiendo en el incendio claro y ahí tenés que entrar agachado tenés que correr a ver pero no es pesadísimo las botas los botas tienen punta de acero también y bueno gente como habrán visto la verdad que los equipamientos son bastante pesados bastante caluroso también es como una colcha gruesa que te va a proteger del fuego y bueno por eso están seguros no? ahora estoy acá con el resto de los móviles y la verdad que les quería agradecer a ustedes por ver el vídeo si todavía no se suscribieron al canal hagan clic en el botón rojo para suscribirse denle me gusta el vídeo y me comenten abajo si en algún momento les gustaría adherirse a los bomberos voluntarios les voy a dejar el teléfono del cuartel por si alguien quiere consultar los saludo y nos vemos en la próxima hasta pronto y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima